Buenas tardes, estimada comunidad andina, con los mejores deseos de salud y bienestar para todos, envío un saludo de felicitación a los estudiantes y sus familias, padres, tíos, abuelos, hermanos, cuidadores y acompañantes en general, quienes han asumido este reto de atender el trabajo en casa con un alto sentido de responsabilidad. Los reportes nos dan cuenta de que al día de hoy, más del 95% de los estudiantes entregaron sus trabajos y realizaron sus pruebas bimestrales. Felicito igualmente al cuerpo docente y directivo docente, quienes bajo una estricta planación han trabajado arduamente en el seguimiento individual de cada estudiante, lo cual requiere un trabajo personalizado. Cuando se generó el confinamiento, nos encontramos en la fase de las tres semanas finales de cierre del primer trimestre, a saber, semana de elaboración, tejidas de síntesis, las cuales ya se encontraban en la plataforma, semana de pruebas bimestrales y semana de nivelaciones. Iniciamos hoy, 30 de marzo, esta última, la cual nos llevará a que el próximo jueves 2 de abril demos por terminado este primer periodo. Desde la dirección académica y cada materia, fueron enviadas las actividades, instrucciones y algunas recomendaciones que nos ayudarán a afianzar las metas alcanzadas en el bimestre. Quedaremos entonces en receso de Semana Santa y el colegio dispuso que la semana siguiente, del 13 al 17 de abril, sea de vacaciones para los estudiantes, en previsión a que probablemente no se podría retornar a las aulas el 13 de abril como inicialmente lo dispuso el gobierno. El equipo administrativo y docente se encuentra trabajando en la capacitación y logística necesarias para iniciar una segunda fase en este nuevo escenario escolar, que consiste en la realización de clases virtuales para el segundo bimestre y durante el tiempo que lo requiera la emergencia, con la seriedad y calidad a las que estamos acostumbrados y que la comunidad necesita. Me despido con un saludo fraterno. Esta crisis nos está permitiendo hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de la esencia de nuestra humanidad, de nuestra sociedad y de cada uno de nosotros. Son más los grandes gestos que las pequeñas mezquindades. Al alcanzar estadios de bienestar nunca antes vistos y con los grandes avanzos tecnológicos nos sentíamos poderosos pese a las grandes depredaciones e inequidades resistentes y ahora se nos pone de presente que tan frágiles somos. Agradezcamos el milagro de la vida, nuestro poder de servicio al prójimo y pidamos sabiduría. De esta situación vamos a salir fortalecidos. Continuemos unidos en oración e invoquemos la protección de Dios y su Madre Santísima, patrona de nuestro colegio. Amén.